Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La noticia del día es el sorteo de la Copa América y la Selección Colombia compartirá al Grupo B junto a Argentina, Paraguay y la invitada a Catar. Comencemos revisando en el visor de CMI el calendario de los partidos. El debut de la Selección Colombia en el Grupo B será el sábado 15 de junio en Salvador, Bahía, enfrentando a la Selección de Argentina. Después tendremos que viajar hasta Sao Paulo para enfrentar el miércoles 19, ni más ni menos que a la Selección de Paraguay. Dirigida por Juan Carlos Osorio. Y volveremos a Salvador, Bahía, el domingo 23, para enfrentar y cerrar el grupo frente a una de las selecciones invitadas, que es la Selección de Catar. De los 12 equipos que estarán en la Copa América, Colombia es la única que hoy no tiene técnica.